Sí fue triste las personas que salieron durante la primera temporada, fue un golpe duro, porque digamos que veníamos así muy juntos trabajando, como muy ensamblados todos. Entonces cuando las primeras personas de la primera temporada se fueron tres actores, sí fue muy duro. Pero tuvimos la suerte ahorita en esta temporada de contar con personajes maravillosos, diferentes, no solo actoralmente, sino también personalmente, son personas muy lindas, que se acoplaron muy bien a nuestro ritmo de trabajo, que se acoplaron muy bien a nuestra forma de ser también, digamos que behind the scenes, pues detrás de bambalinas ya. Entonces no, todo ha salido muy bien, todo ha salido muy bien y siento que eso es lo que se refleja en la pantalla también, que somos un buen equipo adentro y afuera de la pantalla. ¿Se imaginaban el éxito que iba a tener esta serie? No, la verdad no. Digamos que sí, teníamos unos recursos increíbles, teníamos un estudio grandísimo, habían invertido mucho tiempo, habían invertido como mucha energía en este proyecto y por supuesto, como todos los proyectos, la idea sí era, pues que fuera un proyecto exitoso, pero la verdad es que ninguno de nosotros se imaginó a tal magnitud, ¿no? Pensábamos que iba a ser de pronto un proyecto exitoso como cualquier otro, pero no nos imaginábamos, pues que íbamos a batir récords y todo en sintonía, ni nos imaginábamos que iba a tener como esta aceptación tan masiva que tuvo. Para mí, creo que para muchos de los actores que estamos acá es una línea divisoria, como hasta ahora. Yo he estado y muchos actores hemos estado trabajando pues lo más profesionalmente que podemos, pero digamos que muchas veces el reconocimiento puede ser no solo por lo bueno que uno sea o lo malo, sino también pues como por el gusto o la aceptación del público y esto definitivamente ha sido como un hecho contundente para nuestras carreras. Nos han visto muchísimas personas, mi historia particularmente fue una historia que afortunadamente le gustó mucho a los televidentes, se apasionaron con Burgos y Cristina, entonces para mí ha significado mucho como persona y como pues en mi carrera, ver como la aceptación de la gente en las calles, que la gente es linda con uno, que por más de que sea una persona neurótica, las personas se acercan a decirle a uno pues como a felicitarlo. No, pues muy agradecidos y muy contentos estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.